en este vídeo vamos a ver cómo podemos insertar recursos dentro de nuestra página acá en genial y entonces para ello nos vamos a estar recursos y seleccionamos de la lista de recursos los que nos interese en este caso podemos seleccionar iconos podemos seleccionar formas podemos seleccionar gráficas líneas y flechas podemos seleccionar ilustraciones escenarios mapas y también podemos seleccionar siluetas entonces para poder seleccionar un icono por ejemplo nos vamos en la lista donde están todos los iconos y acá seleccionamos el icono que estemos necesitando para nuestro diseño en este caso este yo voy a buscar voy a seleccionar este icono si fíjense que ahora ya aparece el icono en este punto y al hacer clic sobre el icono entonces acá arriba me aparece todo lo que puedo hacer con los iconos acá lo puedo bloquear acá lo puedo arrastrar si puedo darle esa funcionalidad cuál es la funcionalidad de interactividad que lo vamos a conversar en otro vídeo o darle animaciones también que lo vamos a conversar en otro vídeo y bueno acá arriba también aparecen las opciones que ya explicamos en en clases anteriores por ejemplo lo que si nos interesa cambiar por ejemplo el color entonces acá nosotros podemos cambiar el color y podemos ir acá también en avanzado y dentro de esto entonces buscar la gama de colores que más nos interesa que más tenemos entonces tenemos también formas fíjense que si nos vamos dentro de formas vamos a poder observar las diferentes formas que tenemos disponibles acá simplemente le hacemos clic acá y acá en el medio ya aparece nuestra forma esta forma nosotros lo podemos cambiar de color también sí siempre tratando de adaptar al diseño que estamos queriendo conseguir entonces seleccionamos el color de nuestra forma sí y también podemos achicar podemos agrandar la forma que estamos seleccionando qué otras opciones tenemos dentro de los recursos que otros recursos tenemos fíjense que acá tenemos recursos de gráficas acá tenemos este para para insertar tabla circular columnas áreas entonces uno selecciona en este caso el gráfico que esté necesitando y a partir de ahí entonces este aquí está fíjense que cuando uno selecciona esto cuando uno selecciona en este caso este tipo de gráfica lo que ocurre es que automáticamente acá en el panel lateral aparece unos controles esto lo voy a achicar un poquitito más para que lo podamos ver mejor aparecen unos controles en donde nosotros podemos modificar el contenido de esta gráfica si desaparece ese control simplemente tenemos que hacer clic sobre sobre esta gráfica acá sobre esta gráfica de columna y nos vamos acá en configuración entonces acá en configuración nosotros podemos cambiar de los colores de nuestra gráfica sí o podemos en todo caso de cambiar los datos de nuestra gráfica por ejemplo acá está ventas acá podemos poner este compras sí y acá este nosotros podemos ir cambiando por ejemplo acá puedo poner enero de durero y eso los cambios que nosotros vayamos agregándole entonces se van a tener que reflejar ahí puedo cambiar por ejemplo esto por 13 acá en el en el en el ítem todos acá y esto tiene que disminuir entonces todas aquellas aquellos gráficos lo vamos a poder modificar sus contenidos de acuerdo a su configuración que más tenemos tenemos las flechas si tenemos flechas también acá dentro de las líneas de flechas hay un montón de opciones que nosotros podemos seleccionar de acuerdo al diseño que queremos conseguir si entonces aquí están las diferentes flechas como siempre le podemos cambiar el tamaño el tamaño fíjense que si nos damos cuenta que este no es el contenido acá también nosotros lo podemos reemplazar y nos envía otra vez acá para seleccionar el tipo de flecha que mejor se adapte a nuestro diseño le damos en reemplazar fíjense lo mismo le podemos cambiar su color podemos cambiar el tamaño podemos esto este a girar de acuerdo al a nuestras necesidades si nuevamente recursos nos vamos que otro tipo de recursos tenemos 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 ilustraciones entonces podemos seleccionar la ilustración de la lista que tenemos acá hay un hay una gran cantidad de ilustraciones que podemos seleccionar si para nuestro diseño entonces uno puede seleccionar esto acá y a partir de acá fíjense los los controles que tenemos tenemos más caras para imagen si tenemos este le damos una mascarita a alguien que otras opciones tenemos en el área de recursos ya vimos gráfica ya vimos flechas ya vimos ilustraciones y también tenemos escenarios entonces se nos va a abrir también la lista de escenarios acá y de esta lista entonces uno puede seleccionar el escenario que se adapte al al diseño que quiera transmitir en este caso entonces este ahí está qué opciones más tenemos en recursos están los mapas también si uno puede directamente hacer clic sobre uno de ellos ahí o nos vamos acá en mapas y buscar el mapa que se adapte a nuestras necesidades entonces vamos a buscar un mapa donde aparezca por lo menos acá está la parte de américa sí entonces acá tenemos nuestro nuestro mapa y a partir de acá entonces uno también puede ir a modificar el color de su mapa por ejemplo ok qué más tenemos acá ya vimos gráficos que nos faltaría agregar nos faltaría las siluetas entonces acá tenemos como los otros recursos tenemos un montón de siluetas acá un montón de recursos que podamos utilizar y de acuerdo al diseño que queremos trabajar entonces seleccionamos en la silueta que más nos gusta entonces este estos son los diferentes recursos con los cuales cuenta genial y está a nuestra disposición para agregarlos a nuestro diseño nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego vamos a ver vamos a ver